Alguien me puso un dedo Recupera, me encanta no puedo Ya le expliqué con manzana Durante varias semanas Dice que no me interesa Aunque le llame princesa No me puse de rodillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encerra en su mundo Dice que le vuelvo a insistir Dice que llora como hundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Y me vuelvo a tomar Y luego pregunta por qué estoy aquí Y solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano Y ahora vuelvo a tomar Quiero ponerme a la orden Para arreglar Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encerra en su mundo Y aunque le vuelvo a insistir Y luego pregunta por qué Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Y luego pregunta por qué estoy aquí Y solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Y otra vez de la mano